Bueno chicos, este pues, vamos a ir a ver chicos si, pues nos caen unas cuantas moneditas por otro lado chicos, así es, la verdad es de que, la verdad es de que pues, vamos a ver niño, porque ya que por aquí, pues veanlo papi, ahí va la pulsera, siempre tengo esa palabra yo, como que si fuera así colombiano, así es, pero siempre hermano, o sea, no sé. Como que estoy en Colombia, así que voy a ir a ver si me cae algo por allá, ¿verdad? Dicho, echelon, con todo echelon, así que vamos a ver pues si nos caen otros cuantos dolaritos, ahí van las pulseras, para la mano, ahí está, ahí está la semilla niño, ey, pendiente ahí. Así chicos que, voy a ver que tal si, pues, vamos a cambiar de lado niños. Siempre que vayan a cruzar de la calle vivos chicos, porque resulta que, si uno no se pone vivo niño, pues, se lo pueden levantar a uno, amigo, que le vaya bien. Así que yo, siempre ando vivo ahí niño, cuando me voy a cruzar la calle. Hoy chicos, yo no sé que sucede, pero, está solo el panorama aquí en Santa Tecla chicos, o sea, digamos de que está un poco duro vaya para, veanlo, veanlo, ahí van las pulseras. Esto es un poco duro para agarrar las monedas chicos, pero, uno digamos, siempre tiene que ser positivo, uno siempre tiene que decir, si, si voy a poder, ¿verdad? Siempre pues, uno tiene, ahí van las pulseras, llevo unas bien bonitas, así es la cosa chicos. Así que, vamos a ver niños, si nos cae un poco más niños, este, yo no sé mano, pero, yo no sé por qué los videos, que yo hago así en la calle, ¿verdad? O sea, tipo, me tiembla la mano, a ver, o quizás porque voy caminando muy rápido, digo yo. Ahí van las pulseras, porque, siempre me quedan así temblorosos los videos, así es. Así que, ahí vamos chicos, a ver cómo nos va por otro lado, si es, porque, cuando no te cae en un lado, tenés que ir a otro lado niños, así que. Ahí van las pulseras, llevo unas bien bonitas. Pues chicas, pero, esta venta pesa chicos, vean, ahí está, para que vean niños, por si creen que les doy mentira vaya. Así que pesa, pesa, pero, varón de hijo de la partera, así que, tiene que, tiene que hacerle frente niño. Así que aquí vamos chicos, a este puesto. Ahorita, digamos, me dirijo aquí por la parada del mercado, allá por la farmacia Esmeralda, vean. Porque pues, ojalá y por ahí me caigan unos cuantos dolaritos. Chele, así que, ahí vamos niños, ya me voy a cruzar la calle, para ya irme ubicando más. Pues chécame acá de rato, paro, que este, este volado pesa, a mí, este chunche pesa, aquí en El Salvador tenemos, un montón de palabras raras, pero, nosotros los salvadoreños nos entendemos, verdad, así es, así que para nosotros no es nada raro niños, verdad. Así que, aquí voy, hoy voy a un ritmo lento niño, no, ritmo lento, ahí están los jocotillos. No, mi papá, es que los salvadoreños se rebuscan, ahorita me voy a pasar la calle, bicho. Ahí van las pulseritas, entonces, procuro de que no me tiemble mucho la mano, porque pues, pues chica mano. Pues chica cada rato, voy parando, para que el video no se vea tan mal, vaya, así que, así está el panorama chicos, a esta hora de la mañana niños. Aquí en la hermosa ciudad de Santa Tecla niños, así es, claro que sí niños. Así que ahí vamos bicho CC, pues, dándole con todos niños CC. Así que, ahorita como ya vieron, voy por otro lado, con mis pulseras, porque pues, algo tiene que caerme. Otra vez voy a parar, pues chica. Ahí está la famosa verdolaga, no sé vaya, si eso se va araña te vas a cortar de la verdolaga, claro que sí. Así que, ahí vamos bicho pues, ya, dándole con todos niños, adiós. Así que, ahí le dije adiós a un amigo, porque uno siempre encuentra a sus amigos, ¿verdad? Así, pues chica, por rato acelero el paso, por rato me vengo lento. Y otra vez voy a bajar, cambio este volado, sí, sinceramente pesa la venta. Bueno chicos, así que ya casi llego, Dios. Ahí van las pulseras, niños, para la mano, niños. Buenos días, Don Toñito. Así que, vaya, este, aquí es un área, vaya, donde me quedo, vaya, bichos. Ahí está, ahí está el panorama, bien. Allá es donde queda la farmacia, esmeralda que le dicen. Obvio, no es que le dé publicidad, pero pues, digamos el área donde yo me quedo, y allá, vean, dentro de la reposada, te bajas ahí, te pasas la calle, luego aquí, y ya me allá, vean. Sin tanta vuelta, niños. Así chicos, que nos vamos a quedar hasta ahí. Y ya vieron un pequeño recorrido, vean, ahí están las pulseras. Que Dios me los bendiga a todos, y buenas vibras, chicos.